Rubi me da el primer tema Rubi me da el primer tema Hago a Víctor Manuel para complacerlo a él Quisiera escribir un poema Pero no tengo la quema Que contiene este poblado Pensando en que soy grabado Oye, beso, si te encajas Quiero cantarle a Riolaca El tesoro de Dorado Quiero cantarle a Riolaca El tesoro de Dorado Hermano, estamos, vienen Pie forzado, Río Baja Canta también En esta bonita hora En esta bonita hora Que el verso un ojo me guía Veo cantar a la niña Al señor y a la señora Y una décima sonora Hoy me envuelve en su bebé Porque estoy en Borinquén Hoy canto mi verso fino Como un taller campesino Riolaca canta también Como un taller campesino Riolaca canta también Segundo pie forzado Se encendió la Navidad Vamos a ver Le cantaré aquellas flores Le cantaré aquellas flores Es de mi verso sonoro Porque me hicieron un coro Envidia de probadores Son hijas de dos sectores Que sabe a felicidad Alegría en la vecindad Alegría en la vecindad Date un aplauso si puedes Porque con todas ustedes Se encendió la Navidad Porque con todas ustedes Se encendió la Navidad Pregunta ¿Usted nació aquí? ¿O qué? ¿Y su nombre es? ¿A qué? Chevo Rivera Chevo, Chevo Rivera Un hombre que aquí nació Un hombre que aquí nació En este verso lo indicó Desde que estaba muy chico En su barrio se quedó Y lentamente creció Y lentamente creció Y se hizo un caballero Hoy le dedica el trovero Una décima sincera Y dice Chevo Rivera Riola, Riola, cuánto te quiero Y dice Chevo Rivera Riola, cuánto te quiero Yo no me puedo ir de aquí Si no le dedico Una décima Al caballero que está grabando Necesito saber tu nombre William William Cámara voy a cantarte Y grábame por favor Voy a poner una flor En alguna de tu parte Y William comienza a verte Te saludo en Navidad Y le pido a la Deidad Y en lo bueno me concede Que esta grabación se quede Por toda la eternidad Que esta grabación se quede Por toda la eternidad ¡Gracias!